Y básicamente lo que nos están diciendo es que nos salgamos de las calles, dejemos de luchar para que ellos nos solventen. Lamentablemente en nuestro país, cuando nosotros dejamos a un lado nuestra lucha, no nos resuelve. ¿Qué nos dicen? Entendemos completamente que todo tiene un proceso, que todo tiene una parte legal. Eso lo comprendemos. Pero la verdad es que la salud del pueblo no puede esperar más. ¿Qué es lo que están buscando? Es que nos vayamos a Semana Santa y que nos debilitemos. Y créanme que eso no va a pasar, porque después de Semana Santa vamos a regresar y aún con mucho más fuerza. Son más de 500 estudiantes que se van a Servicio Social y Finanzas. ¿Cuánto es el presupuesto que dispone para las personas que le pueden dar ese presupuesto de 4.500 lempiras por alumno? Alrededor, ahorita lo que leíamos en el oficio que ellos enviaron es que se tiene un presupuesto de 19 millones y lo que necesitamos es una ampliación de 35 millones. Pero no solamente es para la carrera de licenciatura de enfermería. Son para todas las carreras en la Facultad de Ciencias Médicas que nos vamos al Servicio Social. Entonces, si vemos, no estamos luchando solamente por nosotros, sino por el estudiante que está en su casa y que se va a su Servicio Social. Entonces, le pedimos a la población hondureña que se sume. Estamos ya, estamos cansados, pero no nos vamos a rendir hasta que nos atiendan. Esta semana les damos para que nos puedan resolver esa problemática. ¿Se retira de las calles? No nos vamos a retirar, vamos a seguir en la lucha.